Ajá, sí que para en verdad que tú tienes que decirle la verdad, que tú te sientes bien. Que bien me siento cuando estoy cerca de ti, sé que bien te sientes cuando estás cerca de mí. Tu mujer me llama y ya yo sé por qué, será porque es verdad que tú no tienes torque. Aún, lugar caliente quiere que la transporte, porque su correa salta fría como el polonero de nosotros. En la disco forma muertes orden, bueno por la mañana como el que soportes. No me alquejota contigo, termine el amor, que es mejor dile a tus amigas que el avión aporte. Porque ella no tiene un tiquete que no se compara, no le pija la cabeza, se le nota que es para ella. Esprimida pero me gusta ella, a pesar de todo me lo encuentro también. Porque ella no tiene un tiquete que no se compara, no le pija la cabeza, se le nota que es para ella. Esprimida pero me gusta ella, a pesar de todo me lo encuentro también. Dime, me siento cuando estoy cerca de ti, sé que bien te sientes cuando estás cerca de mí. Dime, me siento cuando estoy cerca de ti, sé que bien te sientes cuando estás cerca de mí. Y te recuerda aquella vez que nos conocimos, muchos cariños, tú y yo nos dimos. Ahora te invito al infinito, pa' que te comas un banquete exquisito. Dime que te guste adentro, maquito, será mi fe porque no soy bonito. Yo sé que mi carro, mi brandon y mi chelito, como quiera te excito. Ven, dame un beso, que no es ningún delito. Lo que diga tu novio no me importa un pito. Saciar mi sed de ti necesito, en un cuarto tú y yo solito. Tú eres una sicaria, se marca con su vestimenta en el área, cuenta con la elegancia de una empresaria, eres mi droga necesaria. Porque ella no tiene un tiquete que no se compra, no me lo pica en la cabeza sin la nota que estará ella. Esprimida pero me gusta ella, a pesar de todo me lo encuentro también. Porque ella no tiene un tiquete que no se compra, no me lo pica en la cabeza sin la nota que estará ella. Esprimida pero me gusta ella, a pesar de todo me lo encuentro también. Dime que me siento cuando estoy cerca de ti, sé que bien te siento yo, cuando estás cerca de mí. Dime que me siento cuando estoy cerca de ti, sé que bien te siento yo, cuando estás cerca de mí. ¡Suscríbete al canal!